Buenas chelistas, vamos con Metallica vamos al compás 91 quiero que afiancemos esta partita que es con el saltelato con el arco como vimos en Taikon Mi y los arcos el compás es tiro, retomo y empiezo a hacer el saltelato retomo lo hago de vuelta, 91 y 92 y fíjense que ahí los Fa, Mi, Re del final no están ligados como antes antes de todo eso, cuando comienza el tema yo hago ligo ligo pero más adelante en estas partecitas ya no ligo más eso vamos al 109 misma historia, saltelato Fa, Mi, Re sin ligar ahora fíjense una cosa en el 109 y 110 son dos compases de semicorcheas como es la lógica de eso, tres corcheas por compás cada corchea se divide en dos semicorcheas y ahí es donde tengo todas las semicorcheas del 109 y 110 tan, 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 tan y ahí es lo que sabemos aparece en esta última corchea del 110 tan, 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 tan tan, 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 tan y ahí llego el otro compás y ahí llevo el otro compás luego vamos al 146 misma historia toda semicorcheas cuatro compases de semicorcheas y dice piano súbito, o sea, yo vengo del 143, fuerte, retomo piano súbito, y voy creyendo hasta un fortísimo, un fortísimo del 150, hago de vuelta el 143. En esta parte que dice solo, que en realidad es el solo que hacen en la melodía en los primeros violines, el solo de la guitarra eléctrica del tema original, en el 150 hay doble cuerda, ahí les voy a pedir que hagan doble cuerda, no a todas las chelistas, pero en general les voy a pedir que hagan, lo pueden hacer, recién los que empezaron recién no, pero los demás, todos lo pueden hacer, doble cuerda acá, cuidado con esto porque siempre a doble cuerda la cejilla se la quiere hacer así, uno pone el dedo y lo pone así, piensa que está derecho, fíjense, no está derecho, tiene que estar para abajo, esta doble cuerda también, la cejilla, plano los dos dedos, lo que sigue no va ligado, y lo que sigue no va ligado, y todo pichica de esta parte, muchas gracias.